Hola que tal, en esta ocasión lo que quiero hablarles es sobre cómo debo de tomar la copa de vino. Vienen actividades de fin de año donde nos invitan a muchas actividades, fiestas, actividades de empresa, cocteles. Y la mayoría de las personas cuando están de pie o están en una actividad y quieren disfrutar de una copa de vino, lo que hacen es tomar la copa de esta manera. Y eso está mal. ¿Por qué razón? Porque justamente los saloneros o el personal de servicio o el restaurante que me está sirviendo el vino, trata de darme la temperatura del vino correcto para que yo lo pueda disfrutar. De esta manera que si yo lo agarro de esta manera, le estoy transmitiendo mi calor corporal al líquido y entonces estaré acelerando el proceso de calentamiento del vino, se me va a volatilizar el alcohol y por lo tanto voy a perder las expresiones aromáticas del vino. Lo ideal siempre es tomar la copa de la base o bien del tallo o del fuste. Tomando la copa siempre de la base, lo que me permitirá a mí es estar de pie y poder conversar y desplazarme bien sin ningún problema. Cuando yo voy a disfrutar del vino, nunca debo tomar el vino de esta manera porque no tengo un buen agarre y no tengo un buen balance de la copa. Lo ideal siempre es agarrar la copa del fuste o del tallo. De esta manera que me permite a mí tener control y poder disfrutar mejor el vino. Así de sencillo. Nuevamente, estoy de pie conversando, puedo manejarme de esta manera, pero por favor nunca lo hagan de esto. La otra cosa también es que al tener yo la copa así agarrada, doy una muy mala imagen, doy una muy mala impresión y también estoy llenando la copa de la grasa corporal. Por lo tanto, más adelante tendré mi copa llena de huellas dactilares y una copa muy mal presentada. Sin más, que disfruten esta temporada de fin de año. Salud.